Más de 100 personas con algún tipo de discapacidad que requieren de sillas de ruedas, por ejemplo, son beneficiadas. Estas personas del Cantón de Pérez Celedón, a raíz de una donación que está haciendo la Asociación Moviendo Esperanzas. Este es un grupo organizado a nivel nacional que año tras año también viene a beneficiar a muchas personas de diferentes cantones del país, incluyendo Pérez Celedón. Hoy precisamente en el Templo de Vida y Paz, que se ubica en calle Vargas, acá en la localidad de Villa Ligia, pues se empezó a recibir a todas estas personas beneficiarias. Y es que puntos muy importantes, que aparte de la noción también vienen voluntarios de fuera de Costa Rica para hacer los ajustes necesarios a todos ellos. Este lugar tan hermoso en el que estamos, que es de la Iglesia Bautista, de acá de Pérez Celedón, y nos permite tener la clínica aquí. Ellos mismos se han organizado para proveer alimentación, para proveer alimento, refrescos y de todo a los usuarios de sillas de ruedas, porque es un tiempo en que ellos necesitan sentirse amados por cada uno de nosotros. Esta original está cerrada en 106 personas que vamos a atender. El proceso ha sido por medio de, igual, el formulario de aplicación con el que las personas hacen, inician el proceso de la silla de ruedas, de la donación de la silla. Y una vez que se hace el análisis del formulario, preasignamos la silla para traerlas, y son las sillas que estamos entregando a partir de esa lista que ya está previa. Bueno, y es todo un proceso, ¿verdad? Acá a la persona se le entrega el equipo y se le ajusta también a sus necesidades. Sí, gracias a Dios contamos con técnicos muy buenos, somos certificados por la Organización Mundial de la Salud, en prescripción de sillas de ruedas y programas de sillas de ruedas. Entonces, cada silla se ajusta exactamente a la necesidad de cada persona, de acuerdo a sus especificaciones que vienen ya en el formulario. Tenemos por muchos años estar proveyendo sillas de ruedas para la asociación Moviendo Esperanzas, y también vienen voluntarios o equipos de voluntarios. Ok, él está diciendo que la mayoría de los voluntarios que tienen, está hablando específicamente de los Estados Unidos, y algunos de ellos están aquí hoy. Han sido personas que ya están pensionadas, que hacen el voluntariado profesionales de todas las ramas de diferentes profesionales, y algunos son donantes y trabajadores de Hub Haven Internacional, y entonces eso último lo adicioné, porque es importante que se sepa que también algunos trabajadores de ellos están también hoy aquí, también del área financiera y de otras áreas están también hoy aquí. Muchas personas son muy beneficiadas con este proyecto, precisamente acá nos encontramos a algunos de ellos, y hablan de la importancia de ser tomados en cuenta. A mi hermano Martín Monge Vargas. ¿Cuál es la situación de él? Cuéntenos un poquito. A él le dio un derrame y quedó así en silla de rueda. Y hoy viene acá, ¿a qué? ¿A que le den equipo nuevo? Cuéntenos un poco. Sí, nos dijeron que aquí podíamos recoger una silla, o sea, que nos donaban una silla, entonces hicimos la solicitud y nos llamaron hoy para entregar. ¿De dónde son vecinos? Toledo, Pérez de León. De ahí una maravilla, en realidad una gran bendición, gracias a Dios que existan este tipo de organizaciones donde ayudan a personas de bajos recursos, eso va a ser de gran ayuda, no sabe cuánto le va a servir a ella, porque a ella le cuesta mucho trasladarse de un lugar a otro para llevarla a la clínica, bueno, al hospital, a la iglesia o cualquier lugar que ella se vaya a desplazar, se le va a hacer mucho, mucho mejor, tanto a ella como a los cuidadores. De bien, gracias a Dios. ¿Está contenta? ¿Cómo recibe la donación? Bien, muy bendecida de Dios. La van a atralarse de una forma que ya no se agote tanto al caminar y así. A veces yo no puedo salir, bueno, yo no salgo de la casa, es por sí. Demasiado bueno, ¿qué más puede pedir uno? Y una silla totalmente adaptada a las necesidades suyas. Sí, claro que sí. ¿Cómo se dio cuenta de este tipo de organizaciones? Una muchacha tenía un, no sé qué le había mandado a ella, entonces ella se comunicó conmigo y ella mandó la información. También los representantes de la iglesia donde nos ubicamos se mostraron muy complacidos de poder colaborar con esta organización. Es una satisfacción muy grande porque esto conlleva la acción social, que es una parte importante de la misión que tenemos, no solo la parte espiritual sino social también. Y nos alegra mucho ver cantidad de gente que recibe este beneficio, ¿verdad? Entonces estamos muy alegres y contentos por eso, satisfechos. Y contentos de apoyarlos de esta forma, facilitando también el espacio. Sí, aquí gracias a la iglesia bautista del pastor Eldis, que nos ha permitido aquí estas instalaciones tan hermosas, tan cómodas, parqueo muy cómodo, todo muy cómodo, cocina excelente todo y un agradecimiento a ellos. La asociación Moviendo Esperanzas tiene ya muchísimos años de trabajar por medio de esta clínica para atender a todas las personas con necesidades. Esto fue un movimiento muy grande que hicieron los pastores, que se movieron a sus comunidades para poder identificar a todas las personas en condición de discapacidad que estaban obviamente en sus comunidades. Y con ellos empezamos el proceso de llenado de formularios y después nos hicieron llegar la información y nosotros hicimos toda la otra contraparte, que es la preasignación de las sillas para poder traerlas. Me decía usted que esto se logra por medio de gestiones internacionales. Correcto. Hoy contamos también con el equipo de Hope Haven, que es la contraparte nuestra. Hope Haven es la organización por la cual nosotros gestionamos la donación de sillas de ruedas a Costa Rica desde Estados Unidos. y nosotros como Moviendo Esperanzas somos una organización que desarrolla el programa en todo el país. Así que esa buena noticia, más de 100 personas con algún tipo de discapacidad y que requieren sillas de ruedas se van a ver beneficiadas. Importante aclarar que ya las listas están completas. Este fue un proceso que se llevó a cabo y ya se cuenta con la selección de todas esas personas beneficiadas. En cámaras Kevin Serrano, es un reporte de Karen Picaba Navarro en TV Sur. ¡Gracias por ver noticias!